¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayora's Mask. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez. Ahora ya hemos completado lo de la máscara de Komaro y todo eso. Y ahora vámonos al rancho. Ya la busca que me queda más cercana es la de los fantasmas para así obtener una botella. La leche es lo de menos, lo que importa es la botella. Y después de obtener la botella vaya de pronto a hablar con la hermana de Romani con Kremia para así estimé que ahora habría que hacer la búsqueda. Ya casi estoy cerca así que... Mientras tanto vamos a hacer lo del zorro. Este, del Keaton. ¡Ah, claro! Máscara de Keaton. Genio. Genio. Se hace con la máscara de Keaton. Genio. Bueno, ya es tarde. Pero ahora vámonos al rancho Romani. Y después de hacerlo del rancho Romani, de pronto vaya... ¡Ah, ya son las dos! ¡Ah, claro! ¡Epona! Ahora sí. Necesitaré a Keaton, ¡claro! aquí voy a poner que a las dos tendríamos que hacer lo de los extraterrestres ahora sí tenemos que hacerlo qué raro nos pone que son a las dos a ya veo ya llegamos ya llegamos ahora sí vamos a enfrentarnos sé que no es mi fuerte lo del tiro del blanco en el caballo pero a extraterrestres a las dos en punto oye es más difícil manejarlos y vámonos hagamos una jueza en torno al hagamos una rueda en torno a la cacería y de casi debemos proteger trancho Oye, rápido Kona, no señor, eso estuvo cerca, oye, por qué no se gira, tan cerca, no señor, a pura metralladora, a los Terminators, a ninguna alienígena va a tocar, ni el sapo, fantasma o alienígena, da igual, a evitar que esos fantasmas toquen, el sapo es prioridad, no señor, tengo que ir, Seguirán apareciendo, pero no lo dejaremos, no tengo un buen ojo para el arco, pero tengo muy mala puntería, ¡toma! Muérense, muérense, ustedes no son bienvenidos, Listo, protegimos el rancho, aunque... Lo hemos hecho, hemos ganado, muchas gracias, gracias a ti, las vacas también pueden dar las gracias, jeje, este es el agradecimiento de Romani, cuando lo bebas toma un trago, como lo hacemos aquí en el rancho, tenemos la leche, una botella de leche, que te va a sentir genial, con solo beberla, recomendará cinco corazones, contiene dos tragos, cuando se va a sentir, recibirá la botella, es casi hora de que se levante mi hermana, así que debo volver a la cama, luego te veo, pequeño héroe, ya hemos ayudado a Romani, ha sido difícil, está cerrado por dentro, menos mal que me las ingenié, ¡oh, hola! Romani, Romani, también vas a llevar nuestra leche de ciudad reloj, te debes vigilar este lugar, de otro modo las vacas se quedarían solas, si, hermana, voy a ir en carreta a la ciudad, ¿quieres que te lleve? saldré a las seis en punto de la tarde, así que únete a mi si quieres, Romani también quiere ir, ¡no puedes! vaya bueno en fin vámonos a ir por para recuperar la espada para ir por la espada ahora nos vamos al pueblo de la montaña a la forja para ir por la espada y luego dar el polvo de oro para luego y dejar la espada de nuevo sí al parecer hoy voy a hacer las buscas de la granja excepto las de los pollitos porque ya lo hice justo antes de ir al pico nevado lo de los reunir a los pollitos en el cual nos dio como recompensa y la capucha de conejo le he estado esperando pero ya está acabado lo ve una espada afilada usa hasta cien veces recuerde que tras usarla cien veces la espada perderá su filo y recuperará su estado original esto es un secreto si me trae el polvo de oro antes de que la espada pierda su filo se ve capaz de hacer la espada más fuerte lo entiende el polvo de oro hubo un poco poco hubo o un cliente y ahora trae rápidamente algo de café para nuestro cliente déjame echar un vistazo a tu espada es broma tu espada ya ha sido reforjada en la fila menos que quieres que tu espada para hacer eso necesitaría polvo de oro tienes pero si es polvo de oro y es de la mejor calidad pero incluso si lo uso para reforzar su espada quedaría algo muy bien solo por usted haré esto gratis pero no se lo digas a nadie gracias por venir entonces manos a la obra vuelve mañana por la mañana y ahora nos vamos de vuelta al rancho no tenemos ese rancho el coso ese pero vale bueno y de paso podremos ir a hacer carreras contra los hermanos gorman eso es lo de los extraterrestres me puso los nervios pues si es como son fantasmas pero yo les digo extraterrestres porque generalmente son los extraterrestres quienes se roban a las vacas vamos a ver si los hermanos gorman están despiertos o no y y y esa cosa tan patética es tu caballo pensaba que era una cosa tan pequeña como una mula era una mula no te parece hermano pequeño piensas que un caballo tan patético galopalas y pulsar el mando en la palanca hacia adelante o que correrá más rápido si pulsas a este chico es muy divertido nos da 10 propias por la oportunidad de correr contra nosotros si tú ganas te haré algo bonito chico correré yo pide preparado tenemos que hacerlo calmamente las cosas no resultarán bien y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin ganamos! ¡Eso es! Mejor que la primera ¡No puedo creer que hayamos perdido! Hermano mayor, ¿podemos darle esto a este chico? Tenemos que darle algo, pero... Bueno, es un chico, así que... ¿Qué va a hacer con ello? ¿Estará bien? La capucha de gado A cambio, no le puedes decir a nadie que... ¿Dónde obtuviste esto? Los hermanos sospechosos Ahora vámonos A las 7 de la tarde Tenemos que estar cerca del rancho, cerca del establo Está lloviendo Y aquí es donde me bajo Y ahora Vamos enfrente del... Ah, por cierto, no me ha visto estrenar la máscara del Zora Voy a... Quiero que lo vean Mira esa cara... Mira esa falda... Mira esa falda Aquí voy a hacer una demostración Karate Zora Y... Navaja Zora Boomerang Zora El perro como que no sufre por el olor del Zora Le molesta el olor a pescado Ups... Ups... No... No, voy a hacerlo como Zora Para que ustedes vean el instrumento que tiene Zora Bueno, ¿Qué esperabas del legendario guitarrista Nikau? Vaya guitarrita Que toca Vamos a la noche del segundo día Si Y no iremos como Zora Sino como humano Solamente quiero... Querían que lo vieran Se ve mucho más alto que cuando es niño Claro, es la reencarnación de Mikau En el legendario guitarrista Nikau Ah, y aquí está Vaya Aquí está Oh, buenas tardes Voy a la ciudad a repartir la leche ¿Quieres montar? Por supuesto Ok Ahora vámonos Eso es genial Esta tarde iba a estar algo sola Gracias por la compañía Gracias por la compañía Nos vamos Hemos lidiado con los alienígenas Que van a robar las vacas Y de él les hablo Pero las protegimos Ahora vamos a proteger la leche de unos ladrones Supongo que ha pasado bastante tiempo desde que murió mi padre Las vacas siempre parecen aburridas y asustadas Y estoy encontrando botellas rotas por todas partes No sé quiénes son los animales No sé quién lo hace Mi hermana Romani también ha estado preocupada Está practicando con un arco Dice que es para detener a los fantasmas ¿Cuáles fantasmas? Son alienígenas Dime ¿Qué dice la gente de la ciudad sobre la luna? Está más grande que antes, ¿no? Hay algunas partes que no las alcanzas a leer En la ciudad tengo una amiga Su nombre es Anju Ah, la de la novia de café Anju Pasado mañana se casa Se casa justo después en el carnaval Me gustaría saber si esta cosa se va a caer Ya está de noche Ah, está cerrado Y con semejante carrera no puede saltarlo Como si estuviera con un jinete ¿Qué? El camino Chicos Ten preparado tu arco Ok Vámonos a preparar el arco Vamos a preparar el arco Y aquí está En el circuito Gorman Primero El camino horario está bloqueado Por un perrosco Y ahora Tenemos que tomar este desvío A través de este lugar tan feo Ok Y aquí vienen los Los hermanos ladrones ¿Estás listo chicos? Voy a intentar pasar por aquí Tan rápido como pueda Si algún perseguidor viene por detrás Hazlo ir con tus flechas Deben querer mi cargamento de botellas de leche ¿Lo has entendido? Sí Gracias Confío en ti Si logramos pasar por aquí Te lo agradeceré mucho Y aquí vienen Los perseguidores Y las flechas son infinitas Así que puedo tirar la metralleta limpia Toma, 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 toma A ensañarme Mientras esté cerca El más cercano le voy disparándole Acércate si quieres Disparos Uy, está cerca Estos sujetos Bueno Acérquense Acérquense Sí Toma, acérquense Toma, acérquense ¿Qué pasa? ¿No se acercan? Jejeje Ups Me confié demasiado Uy Se me fue la mano Se me rompió la botella de leche No sé por qué Se me rompió No sé Me sirvi de confianza Espero no Ese error no me va a costar mucho El señor Bartlett está muy contento De recibir su primera entrega A tiempo Gracias Fuiste muy simpático Gracias mucho Pero acepta mi agradecimiento Aunque se me rompió la botella de leche Pero Al hacer una buena hora Un niño se convierte en adulto Esta careta Se entrega únicamente A un limitado número de clientes adultos Es una prueba de ser socio Ahora debo asegurar Que eres un adulto Estuvo cerca Se me rompió Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a A usar la careta de De Román Uy No sé Si estoy de los nervios o no Ah Usted es socio Por favor Entre por favor Pues sí Teníamos una actuación prevista Pero ha sido cancelada Este lugar tiene una gran reputación Por su excelente sonido en directo Así que es una lástima Me gustaría saber Hacer la prueba de sonido Solo quiero comprobar Si ¿Cómo habría sido? Eh Tú ¿Puedes ayudarme Con una prueba de sonido? Sí Vale Tú tocas la ocarina ¿Verdad? Situate en el foco central Foco central Bien Listo Vale Toca la ocarina así Vale Eso funciona ¿Qué funciona? ¿Ese ruido sin sentido Tan espantoso? Toto El representante de la banda Ha sido añadido A tu cuaderno De la banda de los Ola Ahora Me pondré La máscara Deku Y ahora Vámonos Como Deku ¿Quieres Ayudarme Con una prueba de sonido? Sí Vale Tú Tocas las gaitas ¿Verdad? Situate En el foco frontal Izquierdo Ahora sí Por aquí Vale Ahora toca Tus gaitas Así Aparecen dos links El link niño Y el link Deku Vale Eso funciona Esto funciona ¿Qué funciona? ¿Ese ruido sin sentido Tan espantoso? Vale Ahora Vamos a colocar El sol aquí Y La máscara Y la ocarina acá Tú ¿Puedes ayudarme Con una prueba de sonido? Sí Ah El link No se ve mucho más grande Vale Tú tocas los tambores ¿Verdad? Situate En el foco posterior Izquierdo A la primera Vale Toca tus tambores Así Vale Esto funciona ¿Qué funciona? ¿Este ruido sin sentido Tan espantoso? Vale Ahora toca Al legendario Gitarrista Mikau ¿Puedes ayudarme Con una prueba de sonido? Sí Un momento ¿No lo reconoció? ¿No reconoció a Mikau? ¿Acaso? ¿A poco reconoció a Mikau? Vale Tú tocas la guitarra ¿Verdad? Situate en el foco De la derecha Bueno Es el foco que queda Vale Toca tu guitarra Así Ups ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la balada del pez Tocada por el grupo de los links Bravo, ha sido excelente Esa es esa melodía Esa melodía me trae muchos recuerdos Es su viejo éxito, la balada del pez volador Para el Horte Wormfish Esta es la canción que hicieron famosa a los miembros de la pasada generación de los Indiegogos Entré en el mundo del espectáculo porque escuché esta canción en el carnaval del tiempo Hace mucho pensé que actuando podría conocer a los cantantes de esa canción Tú debiste escuchar cantar a la Lulu original Madre de la cantante actual del grupo que también se llama Lulu Entonces es Lulu Junior Así que su hija canta ahora De verdad me gustaría escucharla Siento haberte agucheado Por favor, coge mi careta ¿Acaso no reconoció a mi caos? La carta del jefe de circo La máscara parece tan triste que es capaz de poner una lágrima del ojo de un demonio Sí Vamos a hablar Recuerdo cuando estaba en el rancho, mis hermanos ¿Qué estarán? Los hermanos A ese se parece a Mario Hola Mario Señor Son las reglas, por favor Llegué puesta su caretada de Romani dentro del bar Bueno Solo por probar Aquí está Vamos a... Nah, mejor Tenemos una buena leche esta noche ¿Quieres algo de Romani para su último vistazo a la luna? Bueno Eso es una despedida Eso es Ahora Ya vámonos a... Ahora vámonos a... A guardar Vamos a dejarlo por aquí Y eso Es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que es una de mis videos Suscríbete Tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos a Gabby7na ElGamix JeffreyGtB Historia de Terror con Uncle Willy EllieGames Y Veraito77 Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal deань